Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees que esto es muy normal? Acostumbrar, tú estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Y si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo me quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las brillones, vagabundas Que se dejan alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te regas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perdierás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorar Te perdierás dentro de mis recuerdos 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 Te perdierás dentro de mis recuerdos